Ahora sí, cinco... ¿acá? Sí, contigo. Hola, ¿cómo te va? Bien, bueno. Hoy vamos a conocer cinco maneras para recomendar una película, porque Caja Rodante quiere darte todo, y así que te va a recomendar cinco maneras de recomendar una película. Hoy en Caja Rodante te presentamos cinco maneras de recomendar una película. La primera manera, la incomprendida. Usa palabras que no se entienden mucho. A ver, Caja Rodante. Ay, ¿qué le sabés de la peli que acabo de ver? Un flash, un flash, tremenda, no, las cosas increíbles, un grosso, mal, mal, mal. No sabés cómo me reí, cómo lloré, me reí mal, grosso, tremendo, desubicado, un flash, total, total, tremendo, flashera. ¡NASA! ¡NASA! La segunda, la odiosa, la que te cuenta al final de la película. Sí, a ver. Caja Rodante. Ay, Fede, Fede, no sabés la peli que vi el otro día. ¿Qué hiciste? Te barrigo, carabos. Sí, 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 una de terror más o menos que parece que al final el tipo lo que habla es la conciencia, ¿no? No fue, era, ay, te conté al final. No, bueno, pero, ¿sabés qué? Hay otra, hay otra que, que está buenísima, que al final el chico habla con gente muerta y de gente... Ay. Eh, yo me voy para allá. La tercera, la enigmática, la que quiere crear suspenso y dice cosas y al final no dice nada. A ver. Caja Rodante. No sabés la película que vi. No, no sabés. No sabés. ¿Está buena? Ah, oh, no sabés. ¿Pero la escenografía está buena? No, te das una idea de la escenografía. No. ¿Y la música? La música, sí, la música. ¿Está buena la música? ¿No sabés? No sabés. No. No sabés. ¿Y los actúan bien? Ah, no, no sabés, no sabés. No sabés, no sabés, Nasa, no sabés. La cuarta, la olvidadiza. A ver. Caja Rodante. Ah, ah, no sabés la película que vi a ver así. ¿Qué? ¿Cómo viste? Esa que es como de aventura. ¿Era de aventura? Sí, como medio que actúa este que trabaja en la de piratas. ¿Qué? No, otra de piratas parecida, no me acuerdo el nombre. La dirige... ¿Qué? ¿Qué? La dirige el conocido este, el del cosito que se hunde. El de... Cameron. No, 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 no. Yo no me acuerdo el actor. La actriz principal era la misma, la de King Kong, pero la otra versión de la de... No me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ayudás? ¿Por qué no me estoy acordando nada? No sé qué. No. La quinta. La mala onda. A ver. Caja Rodante. Un fiasco total, no. Mirá, me compré dos entradas, voy a ver la película que fuiste a ver. Exactamente, no, no, horrenda, malísima, malísima. Pero pará, dicen que está nominada a 15 horas. Sí, no, no, malísima, no sé, no sé qué. El actor dicen que es muy buena. El actor, el actor parece una marioneta, no, horrible, horrenda. Pero cómo, si la iluminación dicen que es buenísima. La iluminación parecía una linterna iluminada, malísima. No, 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 no. El guión no se entiende nada, horrendo. Pero la locación está malísima. La locación parece una fotografía pegada atrás, no, horrendo, la verdad que no. No, gracias. Y estas fueron las 5 maneras de recomendar una película. Nos vemos la próxima. Muchas gracias Cami, muchas gracias Fede y María Eugenia por mostrarnos estas 5 maneras de recomendar una película.